hola qué tal amigos cómo están en este vídeo te voy a enseñar en qué consiste el paquete plus de soluciones post bueno es está basado en la versión de my business post versión 17 y la finalidad de este este paquete tiene como objetivo tener una experiencia diferente a utilizar my business este paquete está este enfocado a trabajar en la nube este ya tiene varias sucursales ya sé que tengas una sucursal o tengas varias el funcionamiento de este paquete es consolidar la información y también este operar de manera este eficiente y de manera segura del punto de venta este paquete trae varias modificaciones que lo que hacen es tener un punto de venta seguro este y poder este tú tener una experiencia de uso único este otra de las cosas que tiene que es la mayormente más además es buena es que el sistema tiene una manera de actualizar automáticamente esto quiere decir que si tú tienes algún problema o llegas a tener algún problema nosotros automáticamente remotamente podemos mandar actualizaciones como los de windows y el sistema los va a recibir y tú vas a tener una versión de my business constantemente más madura más de estabilizada para que tú tengas una experiencia de punto de venta que resolvemos cualquier problema de errores de programación algún problema de seguridad de my business eso es lo que resolvemos y te voy a enseñar aquí que es lo que trae el sistema prácticamente el sistema trae un apartado de administrador de traspasos trae lo que es la factura electrónica la factura electrónica plus así como lo llamamos en el cual tú puedes generar las facturas de cierre convertir tickets a facturas hacer recibos de pagos cancelar facturas descargar el portal es un administrador totalmente rediseñado por nosotros para que tú tengas una experiencia de utilizarlo diferente si tenemos un módulo de traspasos en el cual tú puedes ver las existencias de todas las sucursales puedes tú checar las existencias con tan sólo seleccionar el artículo consultar remotamente y estos desde el punto de venta los puedes manejar traemos un sugerido de traspasos sobre lo que vendiste sobre mínimos y máximos o un sugerido manualmente así como reportes que te van a ayudar a tomar decisiones si aquí en el punto de venta traemos este seguridad para aquellos artículos que borra el punto de venta por algún error o cualquier cosa eso se guardan y los consolida la nube para que tú remotamente puedas en tiempo real ver qué artículos están borrando el punto de venta por si borran partidas o ventas de descuenta y así puedes checar la cámara y así tomar decisiones este también tiene la opción desde el punto de venta checar las existencias remotamente cuando sólo presentar f4 consultar el precio o consultar la existencia y de esta manera pues te da una experiencia de utilizar my business muy diferente porque tú puedes brindar al servicio al cliente totalmente diferente y en esta versión también ya pulimos la parte de las ventas en ruta por si tú tuvieras este por así que en la manera de vender en ruta pues puedas tener esa opción así también como puesto la aplicación de post tools en la nube que viene siendo esta que ya en otro vídeo te voy a explicar aquí es para que tú desde un teléfono móvil o desde cualquier lugar puedas tú checar tus ventas y esto es lo que trae el paquete plus una solución más mejorada más robusta y sobre todo más estabilizada si te sirvió esto o si te interesa puedes contactarlos y con gusto te vamos a ayudar así es que nos vemos en el siguiente vídeo